Vamos a dar inicio a esta charla magistral. Vamos a comenzar, por supuesto, con lo pactado. Muy buenas noches, damas y caballeros. Todos reciban el cordial saludo a nombre de la Universidad Nacional Agraria La Molina a través de la Oficina Académica de Extensión y Proyección Social. Le damos la bienvenida a esta charla magistral Herramientas para Mejorar la Competitividad a cargo del químico farmacéutico colegiado Enio Peirano Mejía quien es también auditor líder ISO 9001, OCHAS 18001, Incotec Internacional, Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación. También con auditorías realizadas en Perú, Colombia, Bolivia, Ecuador, Chile, México, entre otros países. Una vez presentado nuestro ponente de esta charla magistral, sin más que añadir, le brindo mi lugar para dar inicio a esta charla magistral en herramientas para mejorar la competitividad. Recibimos con unos fuertes aplausos a nuestro ponente el día de hoy en esta noche especial. Los aplausos correspondientes. Nuevamente, por favor, fuerte los aplausos. Gracias, Flavio. Solo tengo eso, ¿no? Buenas noches con todos. Buenas noches. Por ahí me facilitas el de mano. Muy bien, gracias por participar y por su paciencia. Por su paciencia. Bien, entonces, vamos a trabajar. Yo creo que una hora nos va a quedar un poco chico, pero vamos a tratar de meter todo el contenido de lo que hemos preparado. Bien, primero, recordarles cuáles son las estrategias que tiene la Universidad Agraria La Molina para enfrentar estos retos. Este es uno de los primeros, las primeras especializaciones que se dictan con esta connotación en el país. Y es la que ustedes tienen a la mano, que es este paper que les serviría mucho como para seguir el contenido de la especialidad. Y es que en el país estos temas se abordan, digamos, de forma aislada o centrados en una norma. Bueno, nuestra especialidad profesional, nuestra especialización profesional se llama Ingeniería de la Calidad y Procesos. Y vamos a ir hablando sobre la forma en que hemos estructurado los profesionales de la universidad esta especialización. De lo que yo les voy a conversar aquí es de estos temas y algo más, que es quizás lo que nos motiva aquí en la Universidad Nacional Agraria La Molina para llevar, digamos, al mercado no solo educativo, sino también al mercado empresarial. Bien, entonces, esta presentación lleva por título herramientas para mejorar la competitividad. Creo que les han hecho llegar, ¿sí la tienen ahí la presentación? ¿Sí les hicieron llegar? Esa es una, digamos, la forma física. Luego pueden, a través de las websites donde ustedes han inscrito, pedir la presentación en forma PDF, ¿no? Para que les sirva ahí de información. Ok, entonces, me gustaría convertir esto en un salón de clase. Yo soy profesor aquí en la universidad hace aproximadamente tres años. Dicto en esta especialidad y en la especialidad de sistemas integrados de gestión. Dicto en una universidad más aquí, pero ya, bueno, cada vez menos quizás, por unos temas de agendas, mi labor fundamentalmente es en los ejercicios de auditoría de tercera parte y la docencia universitaria aquí en la Universidad Agraria no hago, digamos, otro servicio por efectos del tiempo. Entonces, si convertimos esto en un salón de clase, me gustaría que ustedes también participen activamente de esto, ¿sí? Y hay temas fundamentales que nos interesan a muchas personas, siendo o no profesionales. Y es este famoso tema de la competitividad. Cuando queremos resumir el tema de competitividad, nos quedamos en dos grandes tareas. Una es la de los bajos costos y la otra la de diferenciación. Seguramente hay más temas, pero principalmente nos centramos en esos dos. Cuando digo principalmente es que a las empresas les interesa sobremanera ser competitivos como empresas. Entonces, cuando comienzan a preguntarles a ustedes, que están dentro de las empresas, cómo nos hacemos más competitivos, resulta que las respuestas son vamos a bajar el precio de lo que vendemos o el servicio que entregamos. Pero es algo que en un país como el nuestro, en vías de desarrollo, es prácticamente imposible, ¿sí? A menos que apliquemos muchos de estos conceptos que se ven en esta especialidad, inclusive otros más que son de un nivel de gestión mucho más avanzado que nuestro país no los tiene instaurados. Y la otra parte es buscar mecanismos para diferenciarnos. Eso tiene una desventaja y es que tiene un tiempo finito. O sea, nosotros nos podemos diferenciar por algún tema en particular, pero eso se va a terminar pronto, porque nos van a copiar, así de simple. Esto ha llevado a pensar al país, ya les estoy hablando del país, de tener estrategias para las empresas de productos o servicios. ¿Cuáles son esas estrategias? Firmar TLCs. ¿Cuántos TLCs creen que tenemos firmado? Anímense a darme un número. ¿Me pueden facilitar? Carlitos, consígueme un micro de mano. Consígueme uno de mano, sí. Anímense a darme un número. ¿Cuántos TLCs creen que tenemos? Vamos. Dos. Dos. ¿Alguien más cree que tenemos algo más? Vamos. ¿Quieren el aire? ¿Quieren que prendamos el aire acondicionado? ¿O está bien así? Bueno. Bueno, gracias. Ya está. ¿Cuántos TLCs creen que tenemos? ¿Cuántos? Nosotros, firmados. ¿Diez? ¿Cuatro? Tenemos catorce. La pregunta es, ¿por qué no estamos vendiendo si tenemos catorce? Hay tres que están, digamos, en bandeja para salir y hay catorce que están firmados. Y los tenemos con casi todos los países. ¿Cuál es la estrategia de China para vender? ¿Cuál será? Precios bajos. ¿Cuál es la estrategia de Estados Unidos para vender? Calidad. Calidad. Excelente. Si decimos que la calidad es un mecanismo de diferenciación, nuestros productos peruanos y nuestros servicios peruanos, ¿cuánto creen que tenemos el nivel de calidad? ¿Me podrán decir un número? ¿Me podrán decir un número? Seguramente es el país donde se come mejor. Seguramente lo es. ¿Cuánto? Del 1 al 10, ¿cuánto? Del 1 al 20, ¿cuánto? ¿Alguien podrá lavarnos al fuego por la inocuidad de esos alimentos? ¿Cuántas empresas certificadas con inocuidad alimentaria tenemos? No llegamos a 10. Machu Picchu es una de las maravillas del mundo. ¿Sí? Los hoteles que están allá no tienen ninguna demostración de tercera parte de calidad. Pero lo es, ciertamente lo es. Ciertamente un mecanismo de diferenciación es la calidad. Lo es. Hay países que se reconocen como países de alta calidad. Si ponemos aquí una mesa con varios productos y decimos que uno es francés, decimos que el otro es italiano, decimos que el otro es chino, el otro es hindú, ustedes pueden intuir cuáles son los niveles de calidad de esos productos. Pero adivinen qué. Esos niveles de calidad lo construyen ¿quién? Las personas dentro de las empresas. No existe una máquina que haga posible la calidad de un producto o de un servicio. Si ustedes siguen utilizando esa lógica, cuando abordamos el tema de competitividad, vamos a hablar necesariamente de la competencia de las personas dentro de las empresas. Las grandes empresas tienen grandes personas. Y las empresas que son exitosas solo tienen gente que quiere ser exitosa. Yo a veces reto un poco a mis alumnos en especialidad y les digo, ¿usted está en una empresa exitosa? Dicen, no, mi empresa es un desastre. Tienes que irte de ahí. ¿O no? Porque si tú quieres ser una persona, un profesional de éxito, y la empresa no camina hacia eso, pues tú tienes que dar un paso al costado. ¿O puedes hacer posible que este mecanismo de diferenciación, a través de calidad, mejore esa empresa? Bueno, existen datos estadísticos. Nuestros componentes en especialidad son dos grandes componentes. Uno es el enfoque en la gestión, que es de lo que yo les estoy hablando esta noche. Y el otro, a través de cuatro o cinco módulos, es el enfoque en la estadística, en los números. Porque finalmente la calidad se vuelve un número. ¿De acuerdo? Cuando ya tocamos un tema duro y decimos, existe el World Economic Forum, que es un organismo mundial que convoca a más o menos 142 países y les dice, vamos a ver tus indicadores para ver en qué parte del ranking estás. Esta especialidad tiene un módulo de indicadores. Cuando yo dicto el tema de indicadores, me doy con gratas sorpresas. Una sorpresa es que muchos profesionales creen que los indicadores están en un libro. Y ese es un primer grave error. Los indicadores se construyen y no aparecen en un libro. Ya quisiéramos conseguir un libro y tener buenos indicadores de un sistema de salud para que el sistema de salud de nosotros mejore. ¿O no? No existen. Los construyen. Bueno, existe esta bibliografía. Si ustedes quieren, mandan un correo y se les hace llegar toda la bibliografía. Esto tiene 400 páginas. Yo lo que he hecho es extraer la parte que habla de Perú. Aquí está el ranking oficial. Es un ranking que se compone de varios datos y se toman más o menos datos de un año y medio de la estadística general. Es probable que en su presentación no la vean. Yo la otra semana tengo que editar el primer módulo de la especialidad. Es gestión por procesos y satisfacción de cliente. Esto seguramente lo veremos en detalle. Seguramente que lo vamos a ver en detalle. Pero solo quiero que busquen a Perú. ¿Lo encuentran o no? ¿Dónde está Perú? ¿Estará en el top 10? ¿En el top 20? ¿En el top 50? ¿Dónde andará Perú? No lo encuentran, ¿cierto? Bueno, aquí está grande. ¿Dónde está? Bueno, no está. Perú está hoy en el puesto 69. A ver, si lo partimos en dos, la mitad del auditorio me dirá, pero es alentador, ¿no? Porque de 140 países, estar en el 69 es como estar a la mitad de la tabla, ¿no? Bueno, pero no estamos bien. Ok, hagamos un benchmarking. Comparémonos con el mejor de Latinoamérica. ¿Quién creen que es el mejor de Latinoamérica? Bueno, el mejor de Latinoamérica está ubicado en el puesto 35, y es Chile. Chile está llegando, según su censo último, como a 17 millones de habitantes. Nosotros somos más o menos 31.2 millones de habitantes, somos más. Tenemos más biodiversidad, tenemos oxígeno, tenemos la maravillosa Amazonas, tenemos agua. Tenemos tanta agua que no hacemos contención y con los huaycos todo el agua se tira al mar. Lo tenemos. Chile no tiene agua, está en emergencia ambiental casi todas las semanas, Santiago. Bueno, datos más, datos menos, son los mejores ubicados. Por alguna razón, bueno, los que trabajamos en estos temas, ustedes y yo, ¿qué podemos hacer? Porque al final, finalmente son números, ¿no? Si miramos al primero, seguramente está Suiza, en el segundo está Singapur. ¿Qué tan grande es Singapur? En Singapur todavía azotan, ¿pueden creerlo? Si haces algo, te pueden azotar, te castigo, 50 latigazos, así como los ronderos aquí. Pero está ahí. Ok. Bueno, entonces, sabemos, tenemos un dato y es un dato preocupante. En esta bibliografía, cuando ustedes accedan a la bibliografía, se van a dar cuenta que participan profesionales de la Sociedad Nacional de Industrias. Y son datos validados, no son datos míos. Y esto es lo que les preocupa a los empresarios de otros países en relación a los negocios que establecen con empresas peruanas y con el país. Esos son nuestros principales problemas. ¿Habrán algunas coincidencias? Seguramente que sí. Esos son nuestros principales problemas. ¿A alguno de esos les suena conocido? ¿O les estoy presentando algo que ustedes no viven? ¿Se les hace difícil caminar por las calles porque creen que les van a robar? ¿O viven eso? ¿Ustedes y yo vivimos esto, no? Yo vivo aquí. ¿La corrupción qué tal? Hoy día es sábado, es probable que mañana en la noche, en todos los programas de televisión de las 8 de la noche, hablen de corrupción. Bueno, llevemos esto a nuestra realidad empresarial, a su actividad profesional. La corrupción vive aquí y está aquí, y usted tiene que lidiar con eso. Bueno, regulación compleja por todos lados, inestabilidad política, financiamiento, burocracia gubernamental, capacidad para innovar. ¿Cuál es la primera fase de la innovación? ¿Cómo hacemos para innovar? Acá hay un módulo que se dicta que se llama mejora de calidad, mejora de procesos con enfoque en la gestión. Entonces es, ¿cómo hacemos para mejorar? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo hacemos para mejorar? Ideas. ¿Cómo hacemos para mejorar? Excelente, déjala ahí la luz. Está bien, muy bien. ¿Cómo hacemos para mejorar? Por aquí, señorita. ¿Cómo hacemos para mejorar? Fuerte. ¿Cómo? Controlando, excelente. Si yo ejerzo control sobre un proceso, voy a encontrar varias opciones para mejorar. Ciertamente lo es así. A veces no controlo. ¿Sí? Y lo que no controlo, está descontrolado. ¿Qué opinan? Matemáticamente demostrable, ¿ah? Yo puedo ejercer la validación de un proceso y ponerlo bajo control. Todos los parámetros del proceso quedan establecidos y quedan bajo control. ¿De acuerdo? Cuando tengo ese control, puedo encontrar oportunidades para hacer mejoras. Pero ocurre una situación en países como los nuestros, que la gran mayoría de nuestras empresas no tienen cultura de control. ¿Cuál es la principal cultura de control? ¿Cuál será? ¿Quién de ustedes, levante la mano, pasó auditoría de enero a esta fecha? ¿Cuál es la principal cultura de enero a esta fecha de enero a esta fecha de enero a esta fecha? ¿De acuerdo? La siguiente herramienta para hacer control, ¿cuál será? ¿Cuál será? Anímense a decirme algo. ¿Cuál será? ¿Cuál será? Díganme herramientas para ejercer control. La medición es como la tercera, porque es complicada, ¿no? Es complicada. La medición no es fácil, ¿ah? Indicadores, en fin. La principal, la que todo el mundo hace. ¿Cuál es? Fuerte, por ahí lo han dicho. Fuerte, no sean tímidos, fuerte. La supervisión. Pero la supervisión tiene un gran problema, y es que es muy cara. ¿O no? Si quisiera la universidad asegurarse de esta charla, podría poner un supervisor o no. El supervisor estaría ahí atrás, observando qué es lo que yo hago. Y él cobra un sueldo o no. En sus empresas ocurre eso. ¿Dónde entran los ingenieros de proceso? Es decir, sáqueme al supervisor, porque el supervisor es un costo que se incorpora a mi matriz de costo del producto o del servicio. ¿O no? Suele pasar que el supervisor cobra un poquito más del que hace la labor. Entonces, ¿de qué estoy hablando? ¿Quiero tener un mecanismo de diferenciación? Sí. ¿Quiero trabajar en calidad? Sí. ¿Quiero establecer herramientas de control? Pero son caras. Entonces, ¿qué hace el gerente? No, no, no pongan ninguna herramienta. Y ahí entra la gestión por procesos. Porque si comienzo a gestionar procesos, lo que voy a hacer es ahorrar y hacerme un poquito más competitivo, logrando que se cumpla una especificación de calidad. La pregunta sería, ¿qué elemento? Hablar de competitividad es complejísimo, ¿no? Porque sus empresas, mi empresa, la universidad, todo el mundo está en un mercado donde los competidores rápidamente están jugando una carrera. ¿O no? Los que ganan esa carrera solo son algunos. En el Perú se crean y se destruyen MIPES aproximadamente entre 15 mil y 20 mil al año. O sea, lo que aparece como una buena intención de hacer una empresa, al final del año termina extinguida. Creamos y destruimos empresas de manera muy rápida. Y crear y destruir una empresa es matar literalmente la ilusión de alguien que quiso hacer algo. Así de simple. Estos son los principales elementos que nosotros tenemos muy claros para formar profesionales en ingeniería y calidad. Producción, innovación y mejora de la tecnología. Yo produzco servicios. Hay cosas que se venden que no se pueden tocar. Y también es una producción del servicio. Producción del servicio hotelero. Producción del servicio médico. La certificación más importante en términos de salud, de sistemas de servicios de salud, son Joint Commission. Esa es la certificación top en el mundo. ¿Cuántas clínicas, cuántos hospitales creen que en el Perú están certificados con este modelo? Dígame un número. Dígame un número. ¿10, 20, 30? Un poquito menos. Vamos, un poquito menos. Dos. Dos. La última estadística muestra que en el top 50, en los 50 primeros de Latinoamérica, en el puesto 21 aparece la primera clínica privada peruana. Y en el puesto 29 aparece la segunda clínica privada peruana. Privadas. Si les digo los nombres, se sorprenderían. Porque no están las que ustedes creen que deben estar. Bueno, en fin. Hospitales nacionales no hay ninguno. Ninguno. Hospitales del Seguro Social, ninguno. Y todos son productores de servicios, sí o no. ¿Qué servicio venden? Servicios de salud. La principal, una de las, en el top igualito, en el top 50 de universidades, aparece en el puesto 14 una universidad peruana, privada. Aparece en el puesto 14. ¿Qué les estoy diciendo? Que cuando hablo de producción, hablo de servicio y de producto. Hoy ya no somos los principales productores de maca. Ya no lo somos. China es el principal productor de maca. Cuando China comenzó a llevarse germoplasma, hubieron unos ingenieros que en Lima, en Perú, en Cerro de Pasco, dijeron, hagamos leofilización. ¿Cómo se hace una leofilización? ¿Cuál es el proceso de una leofilización? Automática. Los ingenieros dicen, bueno, hay que leofilizar. El que leofiliza es una máquina leofilizadora. Y dependiendo del volumen te puede costar 30, 40, 100 mil, 200 mil, un millón de dólares. ¿Hay plata o no hay plata? Dame el germoplasma, me lo llevo en mi maleta. Hoy China es el principal productor de maca en el mundo. Me dirán, pero el contenido proteico de la maca de ellos no es igual al que de nosotros. Lo que quieran, pero sigue siendo el mejor, el principal productor de maca. Nosotros éramos los top en harina de pescado, suplemento alimentario, o sea, harina de pescado. Ya la harina de pescado tiene sustitutos que en 10 años aparentemente va a comenzar a retirarse del mercado. O sea, miren lo que están haciendo las empresas en innovación. Si nosotros no nos innovamos, simplemente vamos a morir. Así de simple. Nosotros incluso como profesionales. Yo sé que es difícil. Aquí dictamos clases los sábados de 4 de la tarde a 9 de la noche y los domingos de 9 de la mañana a 2 de la tarde. La semana, hace 15 días se graduó una especialidad. Yo de verdad les agradecía a los profesionales porque hacen un esfuerzo muy grande en estudiar fines de semana. Pero es lo único que nos queda para ser competitivos, ¿o no? No nos queda otra. Y se están innovando. Venir a escucharme aquí hoy día en la noche, sábado, yo sé que muchos de ustedes tienen actividades. Quiere decir que hay una intención en querer innovarse. Los profesionales, si no entramos en círculos de innovación, simplemente nos vamos a morir. Está estudiado. En el SANS se abrió un estudio hace algunos años sobre empresas y cómo mueren. Los ciclos de vida de las empresas que han muerto es porque no entraron en el periodo de innovación o no creyeron que debían innovar. Innovación es transformación, innovación es destruir para crear, en fin. Bueno, eso. Mejora la tecnología, ahí sí estamos débiles. Perú tiene mecanismos de innovación tecnológica muy, muy, muy precarios. Hay esfuerzos, el FinCity es uno, Consistec es otro. Hay esfuerzos para hacer mejoramiento de la tecnología, pero recuerden que la tecnología no mejora y mejora el producto. El que tiene que mejorar es la persona que va a manejar esa tecnología. ¿Qué opinan? ¿Alguna vez han visto un brazo robótico? ¿Cómo funciona un brazo robótico? Un brazo robótico funciona con inteligencia artificial. ¿Sí? Entonces, cuando llegan, ya están llegando a Perú brazos robóticos, uno compra el brazo y la punta del brazo, tú le enseñas, le dices, quiero que sueldes, quiero que abras puertas, quiero que pongas pernos, quiero que empaques. Pero resulta que ese brazo robótico le enseña a la persona que hace ese proceso a manejarse y lo educa. Bueno, es un software, hace algoritmos y tal. Y luego la persona que le enseñó al robot, adivinen qué va a ocurrir con él. Va a ser el supervisor de esa máquina. ¿Sí? En ese proceso de transformación, en ese proceso de innovación tecnológica, ocurre un fenómeno. Y es que las personas que han sufrido eso, sienten que la máquina lo va a reemplazar. Ciertamente lo va a reemplazar. Y las personas comienzan a decir, tengo que ser mejor que esa máquina. O sea, tengo que comenzar a innovar, tengo que comenzar a estudiar. Porque si no, esa máquina va a terminar por desplazarme y en algún momento va a sacarme totalmente de mis niveles de producción. Y lo que yo siempre les digo es, ustedes han hecho posible que esa máquina haga ese trabajo. Siempre las empresas soportan la confianza en una persona. La confianza no es algo inmaterial. La confianza es algo entre humanos. Entre animales también existe confianza. Pero entre humanos nosotros nos movemos por confianza. Quiere decir que si para ser competitivo yo tengo que abordar estos temas, lo que hay que hacer como segunda tarea es cambiar nuestra gestión de calidad. ¿Cuál es el concepto de calidad? ¿Cuál es el concepto que ustedes manejan de calidad? Cuando se refieren a que algo tiene calidad. ¿Qué están diciendo? ¿Cómo lo traducen? Díganme algo. ¿Cómo? Vamos, ¿están cansados? ¿Cómo traducen el tema de calidad? ¿Qué es? ¿Ese término lo han utilizado alguna vez? ¿O creen que en el Perú todo se hace mal? Tampoco seamos pesimistas. Aquí hay cosas que se hacen muy bien. Que no sean consistentes en el tiempo es otra cosa. Pero se hacen cosas muy bien. ¿Cuál es? Buenos insumos, precio competitivo igual a calidad. Puede ser. ¿Qué le falta a ese concepto? Porque si yo miro mis insumos y yo miro mis insumos y miro mi precio y digo, te estoy dando un buen producto con muy buen precio. Pero ¿quién más debería decirme, realmente lo estás haciendo bien? El cliente. Y la satisfacción de cliente tiene relación directa con la calidad. ¿Cuántos de ustedes miden la satisfacción de su cliente? ¿Cuántos de ustedes piensan como piensa su cliente? ¿Cuántos de ustedes realmente sienten que el cliente se fue contento después que se desarrolló un servicio o se prestó o se entregó un producto? Eso no es tan fácil de hacer. Porque la satisfacción del cliente es una percepción. No es real. La satisfacción del cliente es algo gaseoso. Nosotros mismos, si ustedes están cansados, van a decir, no tengo, estoy aburrido, estoy cansado, estoy fastidiado. Y si alguien te pone una encuesta de satisfacción del cliente, ¿qué vas a hacer? La haces bolita y se la tiras. Y tu nivel de satisfacción va a quedar ahí. ¿O no? La fidelización se traduce como un indicador de recompra. Correcto. Me vuelven a comprar. Eso se llama indicador de recompra. Si el cliente viene y me sigue comprando, es porque algo bueno estoy haciendo. O porque realmente mi producto puede lograr un nivel de satisfacción. ¿Cómo compra el Estado? ¿Lo mejor o lo más barato? Bueno, el Estado compra usualmente lo más económico. ¿Paga caro? ¿Paga caro? Yo cierro un contrato con el Estado. Y el Estado me dice, te prometo que te pago en seis meses. El Estado te paga en un año o en dos años. Y termina pagando la supervalía de lo que costaba. Pero hay algo en la calidad que tiene que ver con nosotros. Y es que todo lo que hagamos termina en un ser humano. Piensen en cualquier cosa. Una carretera, una pista, un servicio médico, un servicio. Todo lo que hagamos en estos temas de ingeniería, en calidad y en procesos, terminan en un ser humano. El ser humano siempre va a ser el beneficiario de que una empresa haga las cosas con calidad. Fuera de que la ley lo diga, fuera de que yo sea una empresa de medicamentos. Lógicamente tengo que entregar algo bueno porque no se me muera la gente. Fuera de que yo sea alimento, si lo tengo que entregar con inocuidad para que la población no me haga una enfermedad o ponga en riesgo la salud pública. Fuera de eso, este concepto de calidad también tiene un componente humano. Eso lleva a pensar que los recursos humanos dentro de una empresa son un factor productivo más que tiene que estar validado. Hoy los modelos más modernos, los modelos más modernos, lo que llevan es a pensar en la competencia de una persona, pensando en los objetivos de su proceso. Ya no solo en la educación de una persona. ¿Cómo lo ven? Las empresas top en el mundo, piensen en las que ustedes quieran, someten a sus trabajadores a un montón de evaluaciones. Esas evaluaciones, muchas de ellas a través de sites, uno puede acceder a los resultados. La conclusión primaria es, mis trabajadores tienen que ser competentes para lograr un objetivo. No es, mi trabajador tiene que ser ingeniero para alcanzar un objetivo. No es, mi trabajador tiene que tener una maestría para alcanzar el objetivo. No. Lo difícil en una empresa es pensar en un objetivo y encontrar a la gente idónea para que cumpla ese objetivo. ¿Hay algún psicólogo en la sala? ¿Hay algún psicólogo? ¿Algún licenciado en psicología? Hay un tema en psicología que es bien interesante. Dice, ¿cuándo una persona es competente? ¿Cuándo una persona es competente para desarrollar una tarea? Dice, es un paquete de habilidades que le permite hacer una tarea. No dice un título profesional. No lo dice. Paradójicamente, cuando comenzamos a revisar en la historia empresarial, encontramos que el desarrollo del talento humano en la parte holística, en la parte de habilidades, te lleva a mejores resultados. Por ejemplo, liderazgo, que es algo que desde la ingeniería se puede construir. ¿Cuántos de ustedes han llevado un curso de liderazgo? Levanten su mano, por favor. Uno. ¿Y en dónde lo llevaste? ¿En Perú o en el extranjero? ¿Sólo liderazgo? No, 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 solo liderazgo. ¿Dónde lo llevaste tú? En Arequipa. ¿Sólo liderazgo? Excelente. En la sala tenemos tres personas que han estudiado liderazgo. Déficit o no hay déficit. ¿Cómo muevo la gente sin liderazgo? ¿Cómo hago eso? ¿Cómo hago eso? Ustedes que se están formando para dirigir personas, ustedes dirigen personas. ¿Cómo llevo a las personas? Yo no voy a parar aquí y darle una charla de liderazgo. Eso es algo holístico, es algo que no se puede trabajar, digamos, de manera tan simple. ¿Puedo desarrollar toda la gestión por procesos pensando en un líder? Es decir, sí, la gestión por procesos discrimina el organigrama, lo saca el organigrama. Los que trabajamos en procesos estamos confiados en que alcanzamos mejores resultados sin mirar cuál va a ser la planilla de reportes. ¿Qué opinan? Eso se le llama, los japoneses a eso le llaman la pirámide invertida. ¿Han escuchado hablar alguna vez de la pirámide invertida? Es un fenómeno en recursos humanos. ¿La parte más ancha de una pirámide cuál es? La parte de abajo, ¿no? Resulta que a nosotros nos forman, desde el colegio, la universidad, menos aquí, aquí sin transformamos esa forma de enseñar, que el de arriba, el que está en la punta de la pirámide, es el más importante. Si traducen eso en su organigrama, resulta que el de arriba es el gerente, el presidente del directorio. Y resulta que la parte más baja, donde está Operarios, es la parte más... El japonés hace muchos años, cuando comenzó a diseñar el Just in Time y esos temas, dijeron, la base de la pirámide está al revés. O sea, inviertan la pirámide. Si ponemos la pirámide invertida, resulta que el de abajo le tiene que dar soporte al de arriba. ¿Qué opinan? Cuando yo voy a un centro de salud y me encuentro con una enfermera, que es la que me recibe el ticket para que me atiendan, ella es la base de la pirámide. ¿O no? Si voy, veo a un policía, él es la base de la pirámide. Voy a un banco, la señorita del mostrador, el señor del mostrador, él es la base de la pirámide. ¿O no? Bueno, sus vendedores, si ustedes venden algo, los que tocan la puerta, los que van a ofrecer algo, son la base de la pirámide. Cuando ellos volteen a ver atrás, adivinen quién tiene que estar detrás de él, dándole soporte. El gerente, el jefe, el supervisor. Nuestro diseño educativo está al revés. Nos queda claro que el de arriba es el que manda y los de abajo son los que obedecen. Y si el de abajo lo hace mal, el de arriba, ¿qué le va a hacer? Digamos que es sólo un tinte de lo que podría ocurrir en el recurso humano. Lo que sigue es mercados, lo que sigue en términos de competitividad es alianzas y redes. ¿Cuántas tenemos? Por ejemplo, los TLCs. Tenemos 15 TLCs, 14 TLCs dando vueltas. No le sacamos el jugo a los TLCs. Entonces, Donald Trump ya dijo, cierro el TLC con Canadá, yo te vendo, tú no me vendes nada, yo te vendo todo, es gratis. El mundo ha comenzado a transformarse, el dólar comenzó a subir. Las redes en las que vivimos hoy ya no son redes aisladas, estamos en un núcleo muy grande. La creación de nuevas empresas. Hoy hay muchísimas nuevas empresas que salen. El tema de la piratería, el tema de la normalización, que casi hacemos las cosas como podemos sin algún estándar. Todo el tema de infraestructura e inversión, como queda, que aquí estamos deficitarios. Infraestructura, por ejemplo, eléctrica. Nuestra energía es demasiado cara, muy cara. Hay empresas que ya están parando 6 de la tarde, 10 de la noche, no hay operaciones porque la energía es demasiado cara. Cuando hablamos de los temas de competitividad, hablamos de ahorro. Entonces, comienzan a trabajar matrices energéticas, hay que cambiar de gas propano a gas natural, hay que cambiar cuánto consumo de energía tenemos, la tecnología LED. Es un verdadero lío trabajar en el tema de la infraestructura porque el Perú no te da las mejores condiciones hoy para ser competitivo. Desde la gestión de ingeniería y procesos se hacen muchísimas cosas, por ejemplo, en temas ambientales. Hoy se habla ya de normas específicas para ecodiseño. Hay países que sólo están comprando con conceptos de ecodiseño. ¿Cuántos edificios se pueden construir con ecodiseño? O sea, estamos hablando de esa parte de la infraestructura y lo otro es el tema de la tecnología. Esto, para nosotros, se vuelven esos imperativos relacionados con los elementos que apoyan la competitividad. Y esto es el direccionamiento estratégico sobre el cual, digamos, soportamos nuestra estrategia educativa para los especialistas en ingeniería. ¿De qué hablamos? Hablamos de todo el tema de planeamiento estratégico, conversamos y desarrollamos todo lo que tiene que ver con el tema de planeamiento estratégico. Y estos de aquí son todos los imperativos estratégicos más modernos que existen en el mercado. Hoy los imperativos estratégicos de un negocio, de ustedes, de sus empresas, no sólo es el tema plata, sino es crecimiento, desarrollo del talento humano, planes de investigación y desarrollo, la satisfacción del cliente, todo el tema de seguridad y salud en el trabajo, conceptos de medio ambiente. Y al final todo eso apunta a calidad. O sea, eso no son eventos que quedan en paralelo. Todo el desempeño operacional, los indicadores internos de calidad, que esos son los que se construyen. Y el último que se agregó y que hace parte de esta especialidad es el de la gestión de los riesgos. Hoy los panoramas empresariales son planeamiento estratégico, revisión por la dirección, gestión de los riesgos. Ese mapeo de gestión de los riesgos a través de la historia siempre fue una tarea pendiente, no muchas empresas entraron a trabajar el tema de gestión de riesgo. Bueno, esto decanta en estrategias de calidad, seguridad, seguramente temas ambientales, ¿por qué no? Comenzamos a trabajar todo el tema de desarrollo de políticas, objetivos, todo el tema de procesos y finalmente esta matriz de indicadores. Que no son, aquí en la universidad los dictamos, aquí utilizamos dos normas europeas para formar especialistas. Una norma para gestión de indicadores y una norma para mejoramiento de calidad o mejor calidad de procesos. Cuando digo norma me refiero a estándares. Y eso es algo que ustedes tienen que cuidar mucho. Les digo de profesional a profesional. No hagamos las cosas como creemos que se deben hacer. Muchas de estas cosas están estandarizadas. Están estandarizadas. Y a veces en nuestro afán de querer hacerlo bien, dejamos de lado la oportunidad de compararnos con alguien que ya lo hizo. Y este camino alguien ya lo recorrió. O sea, este tema en el que estamos hoy inmersos muchos profesionales, alguien ya lo ha trajinado. Bueno, nos queda eso y nos queda este famoso trabajo en la gestión por procesos y en la competitividad que es la famosa gestión. La gestión en el Perú ya tiene un marco legal desde el año 2014. Salió una política nacional de calidad. Esa política nacional de calidad le pega al sector público. Entonces el sector público ya tiene un imperativo de calidad establecido. Así que si ustedes trabajan en el sector público por los modelos que tiene el CEPLAN, tienen que cumplir con el imperativo de gestión de calidad y procesos que lo tiene establecido el sector público. Ya está en la ley de modernización, existe. Y aquí viene mucho profesional de sector público a hacer especialidad. Y la otra es la gestión privada. La gestión privada tiene socios que no apuntan mucho a esto. Nosotros tenemos algunos convenios, manejamos algunas estrategias con organismos privados. Pero ahí estamos todavía débiles. Cuando hablamos de control hace un rato, hablamos de esta etapa. Pero en este circuito de gestión lo más importante es la planificación y la verificación. Eso es lo más importante que tenemos que aprender. Si usted es bueno planificando su gestión y es bueno verificando su gestión, la probabilidad de controlar un riesgo es más alta y la probabilidad de cumplir una meta siempre será más alta. Esto ahí se ve súper simple. Cuando lo comenzamos a desarrollar en gestión por procesos, comenzamos a mapear procesos, a caracterizar procesos. Cuando comenzamos a desglosar esa cultura de la gestión por procesos, nos damos cuenta que a este circuito todavía le podemos sacar mucho más el jugo. Si esto es gestión, entonces ¿qué será un proceso? ¿Qué será un proceso? Porque los especialistas en ingeniería y calidad y procesos tienen que conocer muy bien del proceso. ¿Qué cosa será un proceso? ¿Qué cosa será un proceso? ¿Qué será un proceso? ¿Qué será? Vamos, yo sé que están cansados. ¿Qué será un proceso? Ustedes han sido mis alumnos, ¿no? Los de allá atrás, ¿no? Los de la esquina, ¿no? Se me hacen conocidos. ¿Qué es un proceso? Es una secuencia de actividades. Actividades. ¿Qué hacen qué? Para lograr un bien. Para lograr un bien. Una forma. ¿Una forma? La forma. La forma. Correcto. Proceso es igual a transformación. Proceso es igual a transformación. ¿Qué controlo? ¿La transformación o no? Porque en el afán de querer hacerlo bien, en esa transformación pueden ocurrir fallas. Y puede haber una entrada y puede haber un resultado, pero el resultado sale fallado. ¿Puede ser o no? Claro, ciertamente lo es, ¿no? Un producto o un servicio puede salir mal. No tiene por qué salir bien. Pero si no controlo la transformación, voy a tener una falla al final del camino. Proceso es igual a transformación. Controlo la transformación. Y tengo 10 formas de controlar la transformación. Los módulos de herramientas de mejor. Todos son módulos que tienen que ver con control de la transformación del proceso. Porque ese proceso te puede generar productos o servicios no conformes. Hoy a nivel mundial se discute incluso la posibilidad de evaluar producto o servicio no conforme dentro de la cadena de valor. O sea, ya están siendo cada vez más exigentes. O sea, dentro de una empresa, el señor de ventas me entrega la orden de compra y yo con esto construyo un plan de producción. Su producto es el pedido para construir el plan. Eso ya puede ser un producto no conforme. Eso ya puede ser. En una sala de cirugía. El anestesiólogo tiene un producto y es poner al paciente en estado de anestesia general para que se produzca una cirugía. Él se equivoca y su producto ¿cuál va a ser? El paciente falleció. O sea, esa transformación es la que nosotros hacemos, donde nosotros ejercemos control. Con validaciones, con instrumentos estadísticos, con auditorías, con inspecciones, con todas las estrategias que nosotros podamos conocer. Entonces, la palabra clave aquí es, si transformo, controlo la transformación y produzco oportunidades de mejora. Cuando se discuten estos temas, dicen, el A que significa, es actuar. Pero en mucha metodología esto es P-D-C-A, play, do, check, act. Cuando tú le preguntas a un norteamericano cómo lo traduce, él dice, yo no, en Latinoamérica le dicen, planear, ahí estamos igual, hacer, estamos igual. El check, para él, es diferente que para nosotros el verificar. Entonces, verifica. Él dice, chequea. Chequea es, anda y mira, ¿no? Chequea es, pídele un KPI, pídele un Case Performance Indicator, pídele un indicador de desempeño. Nosotros decimos, anda, verifícalo, que te llene un registro y que te lo mande. Hay tema cultural también. Y el act, para nosotros, es actuar. ¿Ya? Yo siempre le digo a mis alumnos en son de broma, ese act, para ellos, ese act es muévete. O sea, hiciste una gestión, lo hiciste muy bien y no haces nada. El kaizen de los japoneses dice, festeja. ¿Cómo la ven? ¿Alguien de ustedes ha hecho kaizen alguna vez? Cuando hablamos de herramientas de mejoramiento, el kaizen tiene una etapa que dice, festeja. Porque es lógico, tienes que moverte o no. Ya, para mí este es el shakey shakey de la canción, pues. O sea, ya ocurrió todo el proceso y no haces nada en el A. No, pues lo hiciste mal, porque si tú haces algo en el A es, tengo que hacer mejoras, partiendo de una verificación. Y si me sale todo bien, igual, pues shakey shakey, tienes que moverte porque hay algo que has hecho aquí bien o no. Y el proceso lo has puesto en estándar, el proceso lo pusiste en CPK, lo pusiste en control. ¿Sí? Bueno, este es el enfoque famoso en proceso. Parece tan simple cuando uno lo ve ahí, pero digamos que para efectos de lo que podamos hacer en gestión no es tan simple. Planearse objetivos en el Perú sigue siendo un gran reto. Bueno, se nos vino el fenómeno del niño, tenemos Chiclayo en emergencia, Piura en emergencia, tenemos más de 12 ciudades declaradas en emergencia y parece ser que nuestras metas del COES o del CENEPRED no funcionaron. Y ese es el primer, el principal reto de un enfoque en procesos. Enfoque en procesos es, piensa dónde quieres ir y piensa qué tienes para llegar. Ese enfoque en procesos es una forma de trabajar. La otra forma de trabajar es en el enfoque funcional, es decir, pensemos en nuestras responsabilidades, al margen de nuestros resultados. Esa forma de trabajar usualmente es la del sector público, usualmente, no siempre, pero usualmente la del sector público. Es probable que nosotros en nuestras empresas todavía estemos en enfoques funcionales. Yo entro a trabajar, marco mi tarjeta a las 8, me voy a las 6 de la tarde, cobro, si la empresa a fin de mes no tiene para pagarme, yo reclamo y no me interesa el resultado. Enfoque en procesos es, pensemos como un todo, ¿no? A mí en alguna auditoría me pasó algo que siempre lo cuento porque me pareció siempre anecdótico. A esta empresa en particular, de un sector de productos, venden productos para el sector de arquitectura y acabados, le fue muy mal. O sea, era cualquier indicador que tú veías, todos en rojo, todo mal, todo el mundo cara triste. Pero cuando llegamos al proceso de mantenimiento, el dueño del proceso estaba feliz. Me dice, señor, este año me fue bien. Mire mi indicador, todo verde. Yo le decía, pero ¿en serio le fue bien? O sea, si al de ventas le fue mal, a la producción le fue mal, al de costo le fue mal, a todo el mundo le fue mal. ¿A usted por qué le...? Ah, es que como no se produjo nada, o poquito, entonces yo tenía máquinas para hacer mantenimiento. Entonces cumplí mi programa de mantenimiento. Todo verde. Me fue bien, no te fue mal. ¿Se entiende? Estás trabajando para el indicador. Ese es el enfoque funcional. Lo grave es que a toda la empresa le fue mal, pero él sintió que no le fue mal. ¿Por qué sentimos que en Lima nos va bien si en el Perú le está yendo mal? ¿Por qué sentimos que cuando a nosotros nos va bien, están bien todos? ¿Se han dado cuenta de eso? Algunos le llaman, en la parte, digamos, más holística, egoísmo, ¿no? De cierta manera lo es, o sea, si a mi amigo de ventas le fue mal, eso le llama la teoría del caos. ¿Qué opinan? Yo trabajo mucho en la región. Cuando trabajaba en Colombia un tiempo, el gerente decía, no están peleando los de control de calidad con producción. Me preocupa. El de ventas está relajadito. Me preocupa. Yo quiero ver caos. Yo quiero ver que el de producción lo grita, el de control de calidad porque no le apoya producto. Yo quiero, el de ventas pelee con el de producción porque no está su pedido, el de almacén esté como loco porque no sale el despacho. Pero hay que generar caos. Lamentablemente, hoy día fui a pagar unas cuentas ahí al jockey, al mediodía, doce y media, y la sala esta grandota de comida rápida, el 10% llena, el otro 10% vacío. ¿Qué podría estar pasando? Algo está pasando. O sea, hay que ajustar donde debemos ajustar. El profesor, el ingeniero Camero, que es el estadístico senior, a nosotros nos enseña la estadística que dicta los módulos de números aquí, nos decía que en una de sus empresas han despedido 120 personas. O sea, ¿qué podría estar ocurriendo? Eso sí, cuando algo va mal en el cumplimiento de objetivos y no se alcanzan metas, el gerente va a levantar el lapicero y va a decir, solucionemos el problema. Y adivinen qué va a hacer. Despidan gente. La gente que él formó, la gente que él invirtió, despidan gente. Y si ya bueno, no despidan, recorten capacitación. Y si iban a ir a estudiar por fuera, entonces ya no, que estudien adentro nomás. Le castigas a donde está el más débil. No castigas en ahorro. No abres un plan de ahorro y dices, ok, apaguemos la luz. Ok, consumamos menos agua. Ok, bañémonos en casa y no nos bañemos en la empresa otra vez. O sea, ese tipo de configuración tiene que ver con el enfoque en procesos. Entonces la meta se vuelve en sueños con una fecha de entrega. Cuando su sueño tiene una fecha de entrega, usted tiene una meta. Quiero comprarme un carro. ¿Cuándo? Si dices, quiero comprarme un carro, y no dices cuándo, tienes un objetivo, no una meta. Estamos llenos de objetivos. Y de buenas intenciones estamos todos. Pero póngale una fecha a esa meta. Eso es algo que se aprende para hacer gestión por procesos. Si no es lógico, yo quisiera que el país tenga el mejor, el menor indicador de robo a mano armada en la calle. Pero ¿cuándo? Si me dices diciembre de este año, tenemos una meta. Si no me dices cuándo, no tenemos una meta. Así de simple. Esto es algo que todavía es un tema cultural. En el Perú he visto unas tres o cuatro instituciones que están dictando estos módulos. Yo fui formado en estas normas junto con otro profesor de aquí hace cuatro años en estas normas. Cuatro años venimos haciendo matrices y construyendo gestión de riesgo. Los tromes de estos son los financiistas. ¿Para quién es el riesgo? Si se ubican a este perrito, ¿dónde están? ¿No es cierto? ¿Para quién es el riesgo? ¿Para el perrito o para la señora que se puede caer en esa banquita? ¿Para los dos? Bueno, ¿quién es un amante de los perros? Es decir, pobrecito ese perrito. Va a acabar, pero... Y la señora... Y están pensando, ¿y si fuera mi mamá? ¿Y si fuera mi abuelita? ¿Si fuera mi esposa? Bueno, ¿para quién es el riesgo aquí? ¿Quién entró a este... A ese mar? ¿Quién entró? El tiburón vive ahí. ¿O no? ¿Quién se expuso al riesgo? ¿Cierto? Hoy día han hecho todo... Gracias a Dios los salvaron. Unos muchachos que se metieron ahí en Maranga, ¿no? A nada. Un helicóptero los han movido. ¿Saben cuánto cuesta mover un helicóptero? Un lujo. Los han salvado los chicos. El letrero dice... Prohibido en esta zona no sé nada. Asumiste el riesgo, asume las consecuencias. Estos son riesgos que tienen que ver con el negocio. No riesgos de seguridad. No es que me pueda accidentar, caer, cortar. Son riesgos de calidad contra los objetivos. Esto es lo más moderno en la gestión por procesos. Nace un objetivo y nace una incertidumbre para lograr ese objetivo. ¿Qué opinan? Me quisiera ir a hacer el tour europeo o el tour a Medio Oriente. ¿Tengo que asumir algunos riesgos o no? Tengo que asumir algunos riesgos contra ese objetivo. Y hoy se dice, se sabe estadísticamente demostrado, que hacer gestión de riesgo es determinar dónde está la incertidumbre que no nos permite alcanzar esos objetivos. Esa incertidumbre es falta de información. Este señor es probable, no sabía que estaba nadando en algún lugar o iba a surfear en algún lugar donde habían tiburones. Y este perrito o esta señora no sabía que este chihuahueño estaba debajo de ella. Lo que se aprende en la estadística es que el riesgo es un cálculo entre la probabilidad, la severidad y el nivel que tengo yo para detectar un riesgo. Hay personas que se les pasa el peligro por el rostro y no son capaces de decir mejor me detengo, no continúo. Y se destapa un riesgo y te da en la cara. Termina siendo un gran problema. Eso es riesgo. Eso es el último, creo que yo, ese es el último módulo de la especialización. Gestión de riesgos. Y esto va a ser los enfoques pensando en profesionales que quieren no solo llegar a cubrir los temas duros, que son estos, sino también los temas más complejos que son los de competitividad. El mercado hoy, ayer lo han analizado muy bien en una universidad privada, el tema de qué profesionales se estén incorporando al sector público. Y hay un déficit impresionante de personas que conozcan esto. Impresionante. No saben la cantidad de profesionales que están requiriendo. Esa fue una de las razones que por decreto legislativo dijeron bachilleres pueden ocupar cargo público. Porque hay profesionales bachilleres, hay profesionales en vías de sacar título que saben esto y que le servirían al Estado. Bueno, han derogado ese decreto, pero es porque hay una necesidad muy grande. Enfoque uno, geografía y posicionamiento. ¿Dónde estás parado? Enfoque contextual. Eres lo... Donde nosotros vivimos es donde podemos desarrollar todo esto. La geografía y el posicionamiento nuestro es el que nos permite movernos. Y vivimos en uno de los países geográficamente más atractivos del mundo. Nuestro mar va a abrir un puerto en Chancay. Para encallar un buque, estos buques tanque, estos buques de carga, el mar peruano se presta... Los Panamaks entran esos buques aquí porque nos permiten. No entran a otras regiones porque es complicado. Geográficamente lo podemos hacer. Hay un puerto seco, un proyecto de mover carga de Huaycoloro hacia un puerto seco, en tren. En Lurín quieren hacer un puerto. En Lurín, para mover carga directamente a Lurín. Pisco ya está operando ese puerto. O sea, hay muchas cosas por hacer. Ese es un enfoque. Niveles de educación. Cierre de brechas. Cierre de... Es algo en lo que insistimos mucho. Yo sé que ustedes, muchos de ustedes son de ciencias. Ustedes quieren tocar para creer. Ustedes quieren ver para creer. Las habilidades es algo que yo no puedo tocar y ver. Pero es algo que existe y que hay que trabajar. Si yo no fui formado para dirigir personas y hoy estoy dirigiendo personas, tengo que interiorizar estos conceptos para empezar a dirigir personas. Porque finalmente las personas construyen una empresa. Tenemos todo el tema de inversión económica y leyes tributarias. Aquí tocamos temas que duelen porque los temas políticos se incorporan a las empresas como contexto externo y impactan. Sí generan un movimiento. Y a veces incluso hasta un riesgo. O varios riesgos. Como hemos visto en ese ranking de competitividad, la burocracia es el principal problema para cerrar contratos con empresas transnacionales en el país. Todo el tema de desarrollo social y cultural, incluso personas, incluso las familias de nuestros trabajadores, la calidad es un tema cultural. Eso está estudiado y está hecho. Nosotros somos un paquete de hábitos. Nos habituamos a hacer cosas. Y también somos un paquete de costumbres. Cuando esas costumbres las hacemos de manera permanente, ya estamos en un tema cultural. Es cultural en el Perú algunos comportamientos. Y en calidad hay que aprender a hacer de eso una forma de trabajar de manera habitual, acostumbrada y cultural. Y hay cosas que ustedes han aprendido en algunas empresas y se va con ustedes. Y eso es algo que se aprende, eso es algo que también se construye. Bueno, todo el tema de desarrollo de tecnología y los sistemas de comunicación. Nuestro enfoque en la universidad para la ingeniería de calidad y procesos tiene que ver con esto. Tiene que ver con esto. Estas son las herramientas que vamos a trabajar. Todo el tema de competencia de mercado, todo el tema de productos sustitutos, clientes nuevos, productos entrantes, y todo el tema de desarrollo de proveedores. Estos son, para nosotros, poderes. A veces no tengo poder para negociar con un proveedor. Nos pasa, somos muy pequeñitos. El principal proveedor de Estados Unidos es mi proveedor. No le puedo decir nada porque él me enseña. Me quita capacidad de negociación. Perú todavía es débil ahí. Me quita capacidad para negociar con mis clientes. Mi cliente exige mucho. Incorpora nuevos requisitos a cada rato. Como hay muchos competidores, me quita poder de negociación. Y eso, finalmente, es gestión de calidad también. Este es el enfoque global que nosotros ya tenemos validado. Yo sé que algunos de ustedes van a discutir el tema, me van a decir, pero eran menos factores productivos o quizás eran menos elementos a considerar. Estos eran cinco. Hoy lo que sabemos es que son diez. Y que estos diez factores productivos terminan siendo capaces de generar un producto. Estos diez factores productivos sobre los cuales nosotros formamos profesionales son el de mano de obra y su mentalidad, los métodos o los estándares sobre su manejo, el management, las mediciones que el señor muy bien decía, todo el tema de materiales, incluye el tema de la gestión de la moneda. La gestión de los presupuestos es una gestión paralela. El medio donde desarrollamos el trabajo, el mantenimiento y su maquinaria. Aquí están los aspectos y los peligros y aquí está el resultado. Esta es la famosa estrategia de mejora a través de medición. Le va a ser difícil encontrarla seguramente en su presentación. Ya luego ustedes, al momento que se matriculen, hagan el trámite, ahí piden su presentación en original y se van a dar cuenta de lo que podría ser. Miren la cantidad de herramientas que tenemos para medir. Miren la cantidad de instrumentos que tenemos para hacer gestión de la medición. Indicadores de desempeño, indicadores de productividad. Por acá tenemos formas de armar planeamientos. El balance score card. Tenemos todo el tema tributario, todo el tema contable para medir. Tenemos todo el tema de análisis de datos por aquí. Todo el tema de las características de los productos o los servicios. Es decir, los instrumentos que tenemos para medir hoy son variadísimos. Incluso software. Incluso software. Ya cuando vean los temas de indicadores y esos temas, pueden manejar, les enseñan a manejar algunos, el Minitab, es archiconocido, ¿no? Eso. Y esto es un poco la demostración de que el Perú ya está alineado con una política nacional de calidad desde el año 2014 con estos temas. Quiere decir que tenemos un trabajo aquí para desarrollar el tema de competitividad a través del desarrollo de estándares y la generación de confianza para la competitividad del país. A esto apunta la política nacional de calidad. No es una política descontinuada, es una política vigente que aborda muchos temas. Productividad, innovación, temas de ambiente, temas de seguridad, en fin. Y aquí solo les traje estos datos que son datos para que ustedes veamos desde lejos cómo es que las certificaciones, por ejemplo, en calidad en el mundo se están moviendo. Miren cómo ha caído la certificación más importante de calidad en el mundo. La pregunta es ¿por qué ha caído? La respuesta es porque ha subido la ambiental. Las empresas no es que crean menos en calidad, es que están convencidas que los temas ambientales hoy son importantes. No es un tema holístico, no es un tema que a mí me gusta el oxígeno y los arbolitos. Es un tema de dinero. Donde más ahorran las empresas es trabajando en temas ambientales. No lo ven, no lo ven, no lo ven. O sea, todavía estamos enfocados en el proceso, calidad, pero es innegable a nivel mundial el hecho de que las empresas se están fijando mucho más en temas ambientales. Esto es la tendencia mundial. Hay una tendencia por lo menos en Centro y Sudamérica a caer. Hay una tendencia a caer. Miren cómo ha caído Europa con su recesión. Hay países que siguen creciendo. Asia Oriental, por ejemplo, Asia Pacífico sigue creciendo. La tendencia es a caer porque están subiendo las de ambiental. Bueno, esta es la tendencia a nivel Latinoamérica. Solo me gustaría que se centren aquí en el número de certificaciones que manejan nuestros vecinos. Ustedes me dirán, pero una certificación finalmente es algo de tercera parte, pero para hacer un negocio sirve. Yo siempre pongo el ejemplo, miren cuántos documentos de tercera parte tienen en calidad Colombia. 12.000 certificados. Perú, 1.200. Miren cuántos documentos tiene Chile, 5.200. Perú, 1.200. Argentina, 7.000. Brasil, miren Brasil, pertenece al grupo de los ocho, tiene 17.000. Pero Brasil es un monstruo. Comparado con Colombia que tiene 40 millones de habitantes para manejar 12.000, quiere decir que cuando llega un embarque de cualquier producto, pollo, uva, lo que sea, en el momento de la competencia, en el papel, más confianza genera aquello que tiene un certificado de tercera parte. Y muchísimo por hacer, muchísimo por hacer. Hay un camino muy grande por recorrer. Claro, ustedes me dirán, pero hay 215 documentos entregados más. Fenomenal. Pero en Sudamérica, miren dónde estamos. Miren Uruguay. Uruguay tiene a Suárez, a Cavani y a 6 millones más. No tiene 30 millones. Y miren cuántos tiene. O sea, que casi todo está certificado allá. O sea, ¿qué podría estar pasando allá que no pasa aquí? Hay un tema de competitividad fuerte, ¿no? Que hay que ejercer. Bueno, comparémonos con Ecuador, 1270. Bueno, conclusión, hay muchas cosas por hacer. Hay muchas cosas por hacer aquí. eso y la tendencia mundial. Este es un tema, todavía un trabajo muy arduo, muy arduo. Asia está certificando mucho en temas ambientales. Si le vendemos a países de Asia o le vendemos a países europeos, miren Europa, miren Europa cómo ha mejorado en certificación ambiental. Si le vendemos a Europa, te van a comenzar a pedir sellos ambientales, papeles libres de cloro, diseño ambiental, ecodiseño, te van a comenzar a pedir datos ambientales que hace parte de la competitividad. Esto es en ambiental. En Perú, como hemos estado en temas ambientales, hemos mejorado en 53 documentos. Ahora tenemos 400 certificados. ¿Cuántos tiene Chile? 1200. ¿Cuánto tiene Brasil? 3000. ¿Cuántos tiene Argentina? 1400. Colombia, 2800. Sigue habiendo un trabajo, un trabajo muy, muy, muy grande aquí en el tema ambiental. Este es un mensaje quizás para ir cerrando esta charla. Van a ser ocho y media, ¿no? A invitarlos a que participen de este ejercicio de especialización. Los profesionales que dictamos aquí, ya tenemos un tiempo importante en esta universidad dictando, está el ingeniero José Camero, está, bueno, estoy yo, está el ingeniero Juan Nano y está Milagro Gustamante. Si ustedes lo ven ya en su módulo, tenemos los tres primeros módulos que son los que tienen que ver con la parte de gestión, gestión por procesos, gestión de indicadores, gestión de calidad, que es la parte fuerte de la planificación y ahí vienen los cuatro duros, digo duros porque ya eso son las herramientas estadísticas, nos está quedando herramientas para la mejora de procesos, inspección por muestreo, control estadístico de procesos y herramientas avanzadas para mejora de procesos. Eso es todo el H de la gestión ya en la ingeniería de calidad de procesos y los tres últimos nos están quedando, ahí yo dicto el de mejora de procesos con enfoque en gestión, gestión de no conformidad de secciones correctivas y el último el de gestión de riesgos. Esta se los puedo asegurar, compárenla con cualquier universidad y no tiene los módulos que nosotros presentamos. Esto es una especialidad que ya lleva un ritmo aquí y que tiene digamos una validación hecha por ustedes mismos que nos obliga a nosotros a fortalecer el tema. Entiendo yo que aquí ha habido como un upgrade de último momento y que me dicen que este, yo no veo el tema de costos, pero me dicen que este tema de cuotas puede ser también cuatro cuotas de 900 soles. Que ahí, digamos, pueden añadirlo a mano que ahí solo ha quedado un dato, pero hay un dato adicional más ahí que son cuatro cuotas de 900. Un comentario mío y que yo me muevo en este sector de verdad que es un muy buen precio para todo lo que se toque en la especialidad y en los procesos que dan. Hay algo con lo que yo discuto mucho, pero en la universidad lo hacen, créanme, muy bien. Y es el tema que les facilitan los videos cuando ustedes no asisten. Entonces, a veces el estudiante no viene, entiendo que vienen de provincias, entiendo que trabajan en operaciones a veces mineras o tal, pero cuando no vienen aquí se les facilita los videos de los cursos que no son editados, ¿no? Se los dan con todo, hasta con chiste, con todo se los dan. Bueno, yo discrepo eso, pero está bien, eso es otra cosa que se les da. Hay una plataforma virtual muy fuerte, muy fuerte, entregamos, la información viene, digamos, muy dinámica de manera virtual, eso no se cobra, yo aquí, alguna vez si tengo una universidad no voy a decir el nombre, pero, por ejemplo, les daban normas y se las cobraban, les daban libros y se las cobraban, y yo decía, pero, eso no tiene, aquí en la universidad no tenemos esa filosofía de trabajo. Se les entrega la información, todo es virtual, usted sube, baja su información, utilizamos herramientas modernas y con eso usted descarga la información y la tiene a la mano. Usualmente los talleres y trabajos fluyen de esa manera también. Hay un trabajo integrador que es una propuesta de mejora en sus empresas que se incluye, les incluyen, bueno, todo lo que está ahí, su tablet y todos los demás que son herramientas que ustedes necesitan. Bueno, por mi parte eso es todo. Si tienen alguna pregunta por favor con el mayor gusto de atenderlos. Buenas noches. Gracias. Gracias. Ningún asistente tiene, nuevamente preguntamos algún cuestionamiento, alguna pregunta hacia el ingeniero Enio Peirano. Muy bien. Agradecemos entonces nuevamente al doctor Enio Peirano Mejía por su brillante exposición. Nuevamente fuertes los aplausos. Muchas gracias. Muy bien. Estamos en la parte final ya de esta charla magistral. Continuando con el programa vamos a llevar a cabo lo que hemos pactado cuando hemos realizado la convocatoria de esta charla magistral Herramientas para Mejorar la Competitividad. Vamos a recitar el sorteo de dos medias becas para la especialización de ingeniería de la calidad y procesos y también vamos a realizar el sorteo de una tablet gracias a Inoco Averu. Así que vamos a realizar en estos momentos estamos viendo justo en la pantalla los nombres de todos los asistentes el día de hoy. Vamos a realizar el sorteo de la primera media beca. Así es. nos comunican que es al tercer número ¿no? El tercer número es el ganador. Muy bien. Vamos a realizar entonces la primera opción. Muy bien. Nos están diciendo que esperemos un segundo. Recordarles que el día sábado 18 de marzo inicia la especialización de ingeniería de la calidad y procesos y procesos los horarios de las clases son de 4 a 9 de la noche sábados y domingo de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Muy bien. Vamos a ver ese es el tercer número por favor. El primero es Tamayo Loaiza Augusto Dennis por poco ¿no? Por poco ha salido ganador de esta media beca de la especialización ingeniería de la calidad y procesos. Continuamos con otro número a ver este va a estar cerca Lebau Guzmán Emerson Luis Muy bien ahora sí ese es el número ganador cuando invitamos a nuestro CUI ya está presente nuestro CUI también ¿por qué no le damos unos fuertes aplausos a nuestro CUI símbolo ícono aquí en la Universidad Nacional Agraria La Molina Muy bien él solo sube cuidado vamos a ver ahora sí el número ganador de esta primera media beca Arancel Yerena Erika Arancel Yerena Erika ¿se encuentra la señorita? ¿no está? no está presente tiene que estar obvio presente para que pueda llevarse esta media beca entonces vamos a continuar lástima ¿no? que no está Infante Celis Jesús Eduardo Infantes Celis Jesús Eduardo ¿tampoco? ¿no se encuentra? no es posible continuamos otro número otro participante Ramos Benito Yanela Isabel Ramos Benito Yanela Isabel tampoco Dios mío continuamos entonces vamos a ver tienen que llevarse tienen que salir el ganador ganadora Quintana Cuba Kevin Mariano Quintana Cuba Kevin Mariano tampoco no quiere irse no quiere salir de acá a la universidad esta media beca a ver continuamos Granda Vázquez Carlos Alfonso Granda Vázquez Carlos Alfonso esto es increíble esto es recorrines a ver continuamos Encarnación Fratello Ruc muy bien fuerte los aplausos se encuentra presente la primera ganadora de esa media beca que lo otorga por supuesto a cargo de la oficina de extensión académica y producción social la universidad nacional agraria La Molina fuerte nuevamente los aplausos para Encarnación Fratello Ruc acercarse por favor pone el nombre por favor muy bien que firme el cargo primero que firme y luego la foto correspondiente la foto del recuerdo con el ponente claro que sí Enio Peirano Mejía y nuestro Cuy que siempre está aquí presente en el estrado principal para cualquier evento importante muy bien le brindamos nuevamente los aplausos por favor a ver la foto correspondiente ganándose su media beca para la especialización ingeniería de la calidad y procesos que apertura sus clases este sábado 18 de marzo muy bien hemos tenido una ganadora vamos a ver si esta segunda media beca es ganadora o ganador pero siempre al tercer número al tercer elegido vamos a ver el primero Apasa Quispe Janet Gladys Celia muy bien Plastiman no ha quedado ganadora continuamos va a estar cerquísima este número esta persona Candela Manzanares Walter Sisto ¿se encuentra presente? sí estuvo cerca ahora sí continuamos el tercer número ese es el ganador el 178 Pariona Guapaya Delia Rosa Pariona Guapaya Delia Rosa ¿se encuentra? sí fuerte los aplausos muy bien muy bien entonces invitamos al ingeniero Ennio Peirano y a la señorita que se hace correspondiente de esta media beca muy bien Pariona Guapaya Delia Rosa como siempre la foto correspondiente que va a estar claro en la página web de la oficina de extensión académica y producción social y también en la página de Facebook de Inocua Perú muchas gracias fuerte nuevamente los aplausos por favor muy bien vamos a continuar ahora es el turno del sorteo de esta table optimizada gracias a Inocua Perú por supuesto como siempre al tercer número vamos a ver el número 170 Ortiz Taipe Miriam Lucila ¿se cuenta presente? muy bien bueno le comunico que no es la ganadora continuamos este va a estar cerca este número esta asistente de llevarse 79 Delgado Chacara Mayumi Grace ahora sí el número ganador de esta tablet gracias a Inocua Perú muy bien esto está más con más suspenso no está la musiquita suspenso a ver Guevara Gamonal Sara Yoselin Guevara Gamonal Sara Sara Yoselin ¿se encuentra? no se encuentra muy bien seguimos más suspenso para la ganadora el ganador de esta tablet Ramírez Díaz Isabel Ramírez Díaz Isabel Tampoco Tampoco Continuamos Acá nos veamos hasta la medianoche pero tiene que irse la tablet Quintana Cuba Kevin Mariano Quintana Cuba Kevin Mariano Tampoco 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 Continuamos Figueroa Amaya Leslie Isabel Figueroa Amaya Leslie Isabel El Quiz Se lo quiere llevar hasta que me lo dice Ya Muy bien Parra Espinosa Angela Zadid Muy bien Presente Ahí dijo Alzó la mano Fuerte los aplausos Acérquese Señorita Muy bien Por favor Reiteramos El nombre Completo Los apellidos Completos Parra Espinosa Ángela Ángela Zadid Muy bien Está esperando El Cuy Contento Como siempre Muy bien Está también En el Ingeniero La table Está ella Vamos a Con su Constancia Con su La foto Correspondiente Sonrientes Por favor Muy bien Muchas gracias Felicidades Nuevamente Fuerte los aplausos Para nuestros Ganadores Ganadoras No Todas han sido Mujeres En esta noche En esta charla Magistral Las ganadoras De la media becas Y de la tablet De esta manera Vamos a Agarre Por finalizada Esta charla Magistral Estén muy atentos A más actividades En la página De facebook De inocua Perú También Se van a Subir Los demás Cursos Quizás De repente Cursos O charlas Gratuitas En la página Web De la oficina De extensión Académica Y proyección Social De esta manera Vamos a finalizar Esta charla Magistral Fuerte los aplausos Para todos ustedes Que han llegado A concurrido A este auditorio Principal De la universidad Nacional Galera Morina Muchas gracias Muy buenas noches